qué tal amigos dj ferry moronda les habla nos encontramos aquí con este gran es pelotero de grande liga de nombre wilkin aria wilkin háblanos de tu experiencia tu paso en grande liga y en la menor en triple a y la pelota invernal pero primero háblame los pasos tuyos ya en la pelota en los estados unidos con los yankees me dijeron que firmaste y después luego con los meses háblame no fue una expectativa es muy buena es muy importante sobre todo uno tiene que trabajar fuerte y son cosas que uno va calconeando paso a paso y la expectativa el primer equipo que me dio la oportunidad aquí en dominicana fue los meses de nueva york luego pase a los yankees y también me dieron la oportunidad de casi 12 años con ellos jugué triple a casi grande liga y aquí en las águilas ibaeña también dure 10 años que también me dieron la oportunidad me dieron el chance de estar aquí y y todavía sigo trabajando o sea que los estados unidos tú practicaste ya primero fue luego con lo con los meses verdad y después con los yankees cuáles de esos peloteros activos que están en grande liga ahora tú juzgaste con ellos que se encuentran activos y lo que no están de renombre de cuáles de ellos no no pero son muchos son muchos entre ellos cuáles está robinson canota mariano libera un amigo muy importante que y que está ahora mi mito está fuera de pelota pero fue gracias a dios que lo tenga en gloria que fue el mario lima es un es el mío el mambo de lima es el mío es un pelotero un pelotero muy exitoso aquí en las águilas ibaeña me dio mucho apoyo me ayudó mucho y con ale rodríguez tú lo conociste de ella y la buenos días a los rodillos también yo conocí mucho martes era vulgan él entonces la gente duramos en el entreno de grande liga yo me encontré con todo con toda esa gente ahí y y por lo menos me encontré con mucho mucha gente que yo no conocía así si se bate aunque me regaló un guante para que se se bate a guau tú jugaste con mucho estrella en grande liga y que están activos y se han retirado pero terminan por el camino derecho correcto con sus numeritos ahí me irá y en la pelota invernal aquí a lo mejor fue tu promedio tu promedio de efectividad como se dice como tú la picha de grande liga en cuanto terminaste la efectividad ganado perdido no la eso fue muy eso fue muy buena mi efectividad muy buena muy importante gracias a dios cada vez que ellos me daban el chance la oportunidad yo estuve ahí y gracias a dios cada exquisito que uno tiene aquí en la temporada y en invierno uno por lo menos hace su trabajo pero cuál es el lanzamiento tu dependía o sea cuál eran tus lanzamientos mortales de cuál es tu dependía la recta la curva cuál es la recta y la curva eso son esos son los pichos más que tienen un piche la recta y la curva lo que sabe que hay que saber combinarla porque si si uno no tiene esos pichos secundarios prácticamente uno no puede salir el éxito que uno quiere ok y en la pelota aquí con cuál equipo tú jugaste aquí local bueno yo aquí el primer equipo fue las águilas y después jugué con las estrellas y jugué con los toros y ya para finalizar ahí para el canal chimata tv.com qué consejos tú le das a esta juventud que están practicando pelota y quieren lograr su sueño desde el pelotero profesional bueno los primordiales que tienen que ponerle mucha dedicación trabaja fuerte y respetar unos al otro y por lo menos ponerle mucho empeño bueno mi hermano wilkin arias gracias mi gente nos encontramos aquí con el canal chimata tv.com con este gran espelotero grande liga wilkin arias encendido ahí dale